Muy buenas tardes compañeros y compañeras y docentes. Mi nombre es Eri Joana Rivas Correa, la compañera María de Jesús Córdoba Esprilio. Somos estudiantes de la licenciatura en pedagogia infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, CAU, Vigila del Fuente, cursando el quinto semestre. El tema que les vamos a proyectar es el circuito cognitivo motor. Hoy les vamos a hablar sobre un caso de una niña de 5 años con un desarrollo apropiado para su edad. La pregunta es, ¿cómo puede usted desde su profesión potenciar el adecuado desarrollo de los procesos cognitivos superiores? Teniendo en cuenta que los procesos cognitivos superiores son el pensamiento, el lenguaje e inteligencia, puedo potenciar el adecuado desarrollo haciendo más fuerte el estado anímico de cada niño. Esto porque si está siendo impulsado, ¿cierto?, a desarrollar las actividades como deben ser, de la mejor manera el pensamiento es un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre ideas o representaciones, ¿cierto? Es por ello que el cerebro del ser humano en ocasiones responde lento ante algunas situaciones. El lenguaje, la capacidad que tiene cada ser humano para comunicarse. Y la inteligencia es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. También se le puede potenciar el desarrollo al niño o la niña a través de la enseñanza de las vocales. Por ejemplo, tenemos la A y nosotros podemos, en el salón de clase, llamar a dos niños o tres y decirles que bien puede ser acostado o sentado, hagan un círculo para formar la ocalá. Después, que ellos la realicen allí, se les dice que la vayan a dibujar en su cuadernito. Bueno, ¿qué va a suceder? Que ya el niño, al salir de clase, cuando se vaya para su casa, ya no va a ir con el objetivo de ir a coger los juguetes, sino que invita a su compañero para que dramaticen la vocal A y así sucesivamente con cada una de las vocales. El aprendizaje al niño se le va haciendo más adecuado y ya la manera de asimilarlo se le facilita más. De igual manera con los números, tenemos ahí el uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Por lo tanto, esto nos invita a que cuando vayamos a proyectar cualquier actividad de esta, se le haga al niño una forma dinámica. ¿Qué herramientas para el desarrollo motor conductivo usaríamos en la enseñanza de aprendizaje del niño? Tenemos el computador, el celular, la tablet, el tablero digital, tenemos los juegos didácticos, que le decimos el tangrán. Todas estas herramientas informáticas permiten un buen desarrollo del estudiante. El uso de estas herramientas permite seleccionar, guardar, organizar y anotar. Compartir procesos digitales para que a través de software el niño pueda ir potenciando sus capacidades y habilidades. Además, tenemos y considero que estas actividades didácticas son una de las principales formas que el niño logra un aprendizaje motor cognitivo eficaz. Gracias.